El ejemplo de los artistas que aún portándose mal con un buen equipo de trabajo siempre consiguen éxito. Cardi B. ¿Te acuerdas de Cardi B? Que lo mismo te tira una silla, que te menea las nalgas, que te tira un micrófono por la cabeza. Bueno, pues Cardi B está subastando el lugar donde ocurrió todo. El que puso la música del evento está subastando el micrófono que tiró la artista al público porque le tiraron agua y ella le devolvió un micrófono. Cada uno va lo que tiene. Tú me tiras agua, yo te lanzo un micrófono cabezón. ¿En cuánto va la...? ¿Pero cuánto estaba, Sandy? Más de 90 mil dólares empezó por un micrófono. ¿Cuánto vale un micrófono de esto, caballero? De verdad, dígame cuánto vale un micrófono de esto ahí en Tiger, no sé qué. Ah, ese vale 600 pesos. ¿600 dólares? Y empezó en 90 mil, nada más porque fue el que Cardi le tiró. ¿Pero y qué es lo que tiene? Un pedazo de nariz de la persona a la que le dio el micrófonazo. Pero la gente está loca, la gente compra... Mira, Micha, para que tú veas. ¿Es hoy la subasta? ¿Era hoy? Ah, si acaba hoy. Hoy es el límite. Si usted... Mira, Micha, a lo mejor esto te da suerte para el concierto de Miramar. Apuesta ahí para que te lo den, mi amor. ¿Ves? Hasta portándose mal. Hasta haciendo... ¿Quién es esta? Cardi B. Ah, que tiró otro. Bueno, busquen esta y subástenlo también. Aquí, a mí me dijeron, ¿o te ahora la quieres llevar al rancho? Digo, no, porque los micrófonos me van a salir caros. Ni muertos. Vamos a empezar a subastar los pomitos de agua esos que tú tiras cada rato. Que yo les tiro a Ioannis. Deja que yo haga mi transición a otro estadio. Cuando yo sea ya una persona bien mayor y abandone este mundo de los vivos... Bueno, te quedará mucho entonces. Oye, que me quedan muchos años. Muchos años. Yo me voy a morir con 78 años. Y esas son justamente las curvas de la vida. Y esa curva va a ser a los 78 años. Y me voy... Ya lo sé, ya lo vi. Y me voy a morir riéndome de los haters. Dice Ioannis que te pueden matar cuando tú quieras. No, Ioannis. No, Ioannis. A mí tú no me matas. Tú no puedes conmigo. Yo tengo una vida. ¿Sabes cómo decían a mí en el casino campestre? El Siete Vidas. De tantos toletes. No, chica, Lucy. Que no tiene que ver con eso, vieja. Por favor. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué cosa más grande. Mire, hablemos de otro artista cubano que, bueno... Ponme música de que el éxito no le ha sonreído. Ahí lo oye cantando. Julián Oviedo.